Este evento se llama ciberactivismo feminista. ¿Por qué? Porque es necesario posicionar la problemática de las mujeres desde la visión y óptica de las mujeres campesinas. El objetivo de este evento es fortalecer capacidades de las mujeres para que ellas puedan contribuir a hacer denuncia sobre lo que acontece en todo el marco de la violencia que hay contra las mujeres campesinas. En este momento solo estamos compañeras de Cortés y de Lloro. Es un equipo de comunicación comunitaria que se está formando precisamente para eso, para visibilizar toda la problemática de las mujeres campesinas. Nosotras somos una organización que tenemos ya más de 38 años organizadas y valga la redundancia y desde que nacimos, nacimos para defender, reivindicar los derechos de las mujeres campesinas, haciendo énfasis en el derecho de las mujeres a la tierra, el territorio y a los medios de vida, porque esos también son parte de la violencia que sufren las mujeres. Ahorita datos exactos no tengo, pero sí hace un tiempo miré una información que hay más de 11.000 denuncias por violencia doméstica durante el año. Han habido el observatorio de violencia del Centro de Derechos de Mujeres. Ellas llevan un recuento muy especial sobre cuál es la situación de violencia contra las mujeres. En este momento hay más de 400 mujeres asesinadas por diferentes situaciones y en diferentes circunstancias, pero todo manifiesto de violencia, todo manifiesto es producto de la violencia contra las mujeres. Parece que hay una misoginia, parece que hay un desprecio a la vida de las mujeres. Las mujeres campesinas son el sector, uno de los sectores más postergados de la sociedad. Son las compañeras campesinas, ellas están en sus territorios y no siempre ellas tienen la oportunidad de visibilizar los problemas que ellas viven, tanto de violencia como de la violencia manifestada en diferentes aspectos, porque también son violentadas al no accesar a recursos financieros de ninguna índole ni por parte del Estado ni por parte de los gobiernos locales. Pero nosotros también estamos trabajando con las redes de mujeres a nivel de algunos territorios con la intención de que las mujeres empoderen la información y asuman su papel como tomadoras de decisión tan importantes en los espacios públicos.